Hola querubines, hoy vamos a estar jugando Umbra, la versión demo, así que, bueno, no tengo contexto del juego, así que sin más, comenzamos. Ah, ok, el cierto no se mueve, es para acá, para prender tu linterna pulsa F, ok, esto me llama la atención, yo quiero jugarlo. Ay, no puedo jugarlo, no, aquí hay algo, bueno, no, entonces nos vamos, ay Dios mío, no me diga que aquí puedo esconderme, ay ya, menos mal, porque cuando veo que hay que esconderse ya sé que tengo que arrancar y no me gusta, ok, creo que por acá, ok, algo, ¿qué es esto?, ¿con qué lo tomo? ¿Cómo tomo esto? Pero salía que algo de que lo tenía que tomar, ¿no? Ah, bueno, pues yo estaba presionando, eh, no sé por qué no me dejaba, ok, eh... Lo que me temía, bueno, ok, 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 es algo que voy a tener que conllevar, ya estamos aquí, no hay vuelta atrás. Lo que voy a tener que conllevar, ya estamos aquí, no hay vuelta atrás. Para agacharte presionando, esto permite ser más fáciles de detectar y bla, bla, bla. Ok. Eh, hola. Ay Dios, 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 Dios. Pulsa shift para correr. Ya sabemos qué significa esto. Ok. Permiso. Permiso. ¿Qué es esto? No sé qué es, pero lo tomamos. Yo quiero jugar a ese juego de los pollitos. Ok, 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 ok. Ok, no hay nada aquí. Ay, Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Alguien está Acuchillando a alguien Ok Para realizar ciertas acciones Como abrir puertas, esconderse, agarrar objetos E-Pull Impulse No hay tantas máquinas De juego aquí Vamos a morro Él definitivamente Ha pasado por demasiado Pero la decisión correcta es expulsarlo Sus actos violentos Son preocupantes Tenga miedo Ay Ay Dios mío Hola Ok 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 No, qué mal rollo Ok Ay Dios mío Debloqueo la puerta Luego abre el portón Utilizando El interruptor Qué interruptor Debe haber un interruptor Dentro de acá Busca la llave Viene alguien 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 Lo vi No sé si salir Menos mal no salí Menos mal no salí Uff, de la que me salvé Iba a salir Te lo juro que iba a salir ahora Se fue ya, ¿cierto? Ay, Dios, ruidoso Bueno, aquí encontré una llave Uy, Dios mío No me peguen No manches Andarse a agarrar objetos Ok, ya más o menos Ay, Dios, se me había olvidado Ahí está el tipo con Máscara Ok Ah, que no tengo prendida la esta Dice, ¿a dónde estoy? Era por acá, ¿no? Ok, aquí es donde tenía que ir a ver eso Ya sabemos que aquí está el pinche mono Aquí viene Pero no haga tanto ruido salir Por favor Me levanto Y me escondo En esta, ¿no? Ahora será ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Que no sé qué hacer, de verdad. No sé si salir, no sé. Si sigue ahí al lado, no sé. Por ejemplo, ahora yo saldría a la neta. Iría corriendo para arriba. Bueno, ahora sí vamos, 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 vamos. Picha linterna. A ver, vamos por el tercer, cuarto intento. ¿Por qué no viene? Esto me está intrigando bastante. ¿Por qué no viene? A ver. Y si salgo y viene. Ay, es que ese es el dilema. ¿Te imaginas? Abro y justo viene. Ya, mátame, mátame, mátame. ¡Vamos! 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 No manches... Ay, güey, no No sé qué hacer Que tiene que ser un asesino Bien tonto Porque ni me ve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.